Hola amigos, estoy con mi querida Sofía en mi casa y vamos a hacer un reclay, bueno miren acá tenemos el bórax, la plásticola que está muy cortada, por delante, el brillo, el fumado a fritar, el agua caliente, el bol y dos recipientes. Y eso vamos a hacer así, mira, vamos a abrir el bórax y vamos a poner una cuchara acá y un poco de esa agua vamos a poner el inlaña, así se lo queda bien. Muy bien, entonces amigos, esto ha sido todo por ahora, vamos a mostrar aquí al especialista en química, que se nos ha quedado dormido. Y en unos minutos mostraremos como es la realización del bórax, digo del slimy. Hasta luego. Bueno amigos, seguimos con el video y ya tenemos todo preparado el agua y ahora le vamos a poner bolas, pimientas, porque le voy a poner agua. Si, 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 lo lo hemos hecho. ¿Todo? Todo. ¿Te sientes mucho más bien? ¿Te sientes que la tira de la tira de la tira? ¿Qué haces el tira de la tira de la tira? ¿Cuándo te crees, Renni? Porque me pasiste, cuando me llenaste. ¡Ay, qué cochileo! ¡Uy, se hizo la burbuca! ¿Te pusiste tres, René? Bueno, entonces, ¿y ahora? Ahora, revolve ahí con el palito, mira. Bueno, amigos, seguimos y, miren, ahora se los voy a pedir un poquito. Un poquito. ¡Cabe en el contra! ¡No! ¡Guau! ¡Guau, más, más! ¡Ah, muy poquita! ¿Más? Sí, porque es mucha cantidad. ¿Le ponemos todo? Voy a ponerle la crema, la crema de afeitar, Sofía. ¡Mami, me gusta más! Dale, ponle la crema de afeitar. Un poquito. Ahora vamos a probar. Toma. ¿Ahí? ¡Más, más! ¡Ok! ¿Ahí? Sí, bueno, vamos a probar con eso, ¿sí? Después, Fíjita, me falta el... Y ahora hay que mezclar. Dale. Dale. Justo en las dos. Revolvemos. ¡Guau! ¡Miren el color ropa! Tiene el pate roto. ¡Cuidado! Porque así se puede, la meja. Y la pierna. ¡Oh, my God, chicos! ¡Miren! Bueno, amigos, seguimos con el video. Miren, les gusta recalentar. Sí, miren. Y después les vamos a poner un poco de brillo. Uy, esperen, 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 esperen. Faltó el brillo. Nos olvidamos. Póngale un poquito de brillo. Todo, no, es un poquito. ¿Y el palito? No, más, más, más. Echale con el... ¿Le hay? Sí, un poquito. ¡No! Sí, sí, sí. Así queda brillo. Listo, listo. A ver. Ahora, Sofía, vos ponle otro poquito. Y después lo vas a bajar. Ahora revuelve. ¿Me da revuelve? Sí. Sí, sí, mezcla. ¡Wow! Vean. Este parece como... 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 Como el... Como el... Como el... Pero... No queda... Falta la mezcla. Listo. Bueno, ahora pónganle. Listo. Ahí, Sofía. Dale. Listo. Dale, más, más. Dale, más, ponele. Si tiene que ir todo, no va a entrar todo. Pero ponele los bienes. Claro, sofía. ¿Ves? Como que está... Tal vez que como se llega. Vale. Sí, ponle, tomá. Porque si no, no se va a agarrar. ¿Ves? ¿Cómo se está pegando? Listo. Ahora hay que revolver. Bueno. Revuelvan. Ay, ¿ves? Está pegándose. Pueden ver, amigos, aquí como se va formando... El slime. Claro, es fácil. El slime. Ay, es mi sueño. Te cumplió, mi sueño. Lindo. Hasta abajo. Revuelvan hasta abajo. Suelta que te tomas mucha leche. Parece un cerebro descabezado. Bien. Slime. Slime. Me encanta. Seguimos con el video. Vamos a poner el slime. De la mesa. De la mesa. Pero miren, como siempre... Primero va a quedar muy leite. Y después lo vas a ir amatando. Y va a quedar... A este. Ay. Tengo miedo. Dale. No. Ay, estoy lleno. Vamos, agarren con la mano así lo masan. No tiene que ser descaído. Dale, Sofie. No, mira, mira. Dale, agarruelo, Sofie. Y el slime. Dale, que no se caiga, eh. Si se cae, pierde. Ay. Si se cae, pierde el slime. Ay, qué feo. Dale, dale, que hay que amasarlo hasta que se haga más espeso. Espeso. Tengo miedo. Dale, Sofie. Tienes algo. Dale, dale. Amasá fuerte, con las dos manos, dale. Sí. Para mí no sé si va a salir. Sí, va a salir. Ay, pero para mí es algo asco. Tiene impresión. Bueno, amigos. Bueno, amigos, seguimos con el video. Sí. Les quedo el slime. Quedo bien, pero no me da slime. Quedo masa, pero les recomendamos que lo hagan porque es re grandísimo. Y miren, no se pega. No se pega las manos, ¿verdad? Quedo buenísima. Buenísima. Y miren cómo vamos. Yo ahora voy a hacer un helado y Sofía va a hacer. ¿Qué vas a hacer, Sofía? Voy a hacer slime. Nada. Ah, vos ibas a vender slime, ¿no? ¿Dijiste? Sí, sí. Después también... Después vendemos comida. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. ¿Está bueno, Che? ¿Sí? No, yo también voy a hacer slime. Ah, yo ya sé qué voy a hacer. Yo ya sé cómo hacer mi helicón en la ciudad. Es muy buena. Está buenísimo. ¡Chau, chicas! ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? Sí. Bueno, y acá se despertó el coordinador que coordina todo. Frankito se despertó. ¡Hola, Frankie! Adiós. ¡Chau! ¡Chau, mamá! ¡Chau, chicas! ¡Chau! Bueno, ¿y cómo es la despedida? Ahora lo esperamos a Aston Ramones, que va a venir a limpiar acá toda la mesa. ¡No! Si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like y compartan el video con todos tus amigos. ¡Habla a tus amigos! ¡Chau! Ahora somos compañeros. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like y comparte el video con todos tus amigos. ¡Síguenos en Instagram! ¡Gastón Ramones! ¡Abrazos amigos!